La situación actual de la producción y distribución de alimentos es muy desigual en el planeta. Tenemos problemas importantes de distribución. En el momento actual tendríamos suficiente alimento para alimentar a la población total del planeta. Se desperdicia mucho porque tenemos un desequilibrio muy importante en las áreas de producción. Ejemplo, los granos básicos, el trigo, el maíz, la soya, que se producen en cantidades super habitarias en los Estados Unidos, en Australia, en Argentina. Y sin embargo, hace falta en África, por ejemplo, hace falta en algunos lugares de América Latina, etc. El problema es evidentemente que el crecimiento de la población en sus porcentajes va más allá que el crecimiento en la producción alimentaria. Vamos a tener que alimentar a 2.000 millones de seres humanos más con la misma tierra y la misma agua que tenemos actualmente. No va a aumentar la superficie de la tierra ni la cantidad de agua. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas. Yo soy muy optimista porque además sí sabemos cómo hacerlo. Tenemos que vencer algunos obstáculos básicamente culturales, también desde el punto de vista de la geopolítica internacional, para tener suficientes alimentos para todos en un mundo que esté más equilibrado. Para esto necesitamos la ciencia y la tecnología. La oportunidad que nos abren los cultivos genéticamente modificados, genéticamente mejorados. Es verdaderamente impresionante. Estamos teniendo ya la posibilidad de producir trigo, algodón, soya, maíz, en condiciones extremas de falta de agua y de temperaturas muy altas. Entonces el riesgo que tenemos de perder por el cambio climático y el calentamiento global, extensas áreas de producción, las podemos compensar con estos conocimientos científicos. ¡Gracias!